Dime ese amor De ese buen amor que cuando se entrega muere De ese fiel amor que allí me esperó Y que si se ame la vuelve Que nada negó y su vida dio Es ese amor que duele Y si al entregarse no hay pasión Entonces amar no puedes A mí de tu amor crecerá en amor Como el sol que resplandece Como la mañana siempre llegó Si tú estarás en mi mente Como la esperanza que renació Ven quédate aquí por siempre Como el aroma de aquella flor Lo nuestro nunca envejecer Es el amor Es darse sin espera Es el amor Me enguar para que crezcas Y es que el amor Me da aquella fuerza Y sin amor No es tal que allí resuena Como aquel amante que allí murió Amor que venció a la muerte Como la semilla que germinó Dame de tu amor Dame de tu amor que crece Es una bandera de libertad Para que el mundo se entere Fuiste el creador de todo el amor Amor que en verdad no muere Este amor no muere Es el amor Es darse sin espera Es el amor Es el amor Me enguar para que crezcas Y es que el amor Me da aquella fuerza Y sin amor Metal que allí resuena Es el amor Es el amor El darse sin espera Es el amor Me enguar para que crezcas Y es que el amor Me da aquella fuerza Y si hay amor Se acaba esta guerra Desde el oriente al occidente Es dar tu amor En el caudal de mis cantares Es dar tu amor En el susurro de la noche Es dar tu amor En el baile de los guaduales Es dar tu amor En el acorde de los mares Es dar tu amor En el cuidado de una madre Es dar tu amor El anhelo Es dar tu amor En el baile Es dar tu amor Gracias.